Buenas tardes y bienvenidos a sus horóscopos para el día 5 y 6 de octubre del 2017. Bueno, pues vamos a empezar con sus horóscopos. Esto es para las personas que no tienen para una consulta o que no tienen cómo pagar una asesoría. Entonces es una poquito de ayuda que yo les brindo con mucho gusto. Empezamos con Acuario. Acuario, veamos, hay alegría, hay sonrisas, está entrando el planeta Saturno y Mercurio juntos, marca amor. Después de batallar un tiempo, el amor empieza a llegar, Dios empieza a escuchar tus oraciones y a responder a ellas, mi querido acuariano. Bueno, necesitas descansar un poco, estás un poco estresado, estresada y lo que es tu cuerpo necesitas hidratarlo un poco, alimentarlo bien y cuidarte mucho en lo que respecta a tu salud, salud física. Acuario, está muy desgastado tu cuerpo, cansado, acuario, pero vienen alegrías, vienen sonrisas, vienen tiempo bonito. Una recomendación, un buen saumerio de albahaca y de romero en tu hogar para energetizar de cosas buenas y de energías positivas en el hogar. Eso sería muy bueno, Acuario, dejar atrás un poquito las tristezas que pasaron, ya pasaron. Seguimos con Pisces, necesitas descanso, necesitas sexo, amor con tu pareja, necesitas soñar a lo grande para que no te estén molestando. Mi querido Pisces, ocupas protección en lo que dice la carta y está Saturno también entrando, va a entrar en estos días en tu casa astrológica. Las discusiones se han disminuido mucho para Pisces, sueña a lo grande, Pisces, tienes que decretar lo que quieres decretar, es decir, sabes qué, mi querido Dios, Padre del Universo, quiero esto para mí, ayúdame. Pero tienes que decirlo hablando, Pisces, tienes que decirlo en la palabra hablada, porque el verbo, la palabra hablada es poderosa. Recuerda que somos hijos de Dios y los hijos de Dios tenemos un poder al hablar, por eso no le desees el mal a nadie hablando. Vianey, Alejandra, Maldonado, García, me encantan sus horóscopos y bendiciones desde México. Muchas gracias, Vianey, Diosito me la bendiga donde estén y que sigamos bien. Bueno, Pisces, seguimos con Pisces. Desconfía de tus amistades, no hay amigas, hay muchas amigas a las que le has contado tus problemas y se dan la vuelta y se ríen de ti. Mejor guárdate las cositas y cuéntaselos a tus más allegados, no a cualquiera. No andes por ahí contando lo que te sucede a ti. Eres una gran persona, emprendedora, necesitas una protección, usa un medio para abrirte los caminos. Gracias, Claudia, Dios te llene de bendiciones a ti también. Ok, seguimos con Aries, Claudia es Aries, clausura o prisión, estar encerrado mucho tiempo, el estrés causa que la persona se sienta presionada. Tu pareja te ama, te quiere, te apoya en todo al 100%, no juzgues la vida de nadie, es lo que marca para los arianos y no busques, como te diré, verte reflejada en otras personas. Eso es para gente mediocre, trata de no juzgar a los demás, deja pasar los errores de las personas. Hay que ser un poquito más indulgente y no tan duro con la gente. Y todo marca bonito, el cielo los está protegiendo a los arianos, están los símbolos astrológicos ahí en una muy buena posición para los arianos. Nada más que les marca que no sean duros con ellos mismos ni con la gente que les rodea. Cielo, Cielo Yariz, saludos desde Las Vegas, Nevada y muchas bendiciones. Saludos a Las Vegas que están pasando un momento duro, mucho dolor, mucha aprehensión. Y estamos rezando por todos ustedes, como hermanos, mi querida Cielo. Continuamos con Tauro, cartas o documentos para Tauro, viene resolución de problemas, resolución de problemas para Tauro, resolución de problemas legales y laborales, firma de papeles. En provecho de Tauro, tal vez visas para viajar, pasaportes, todo eso sale positivo para Tauro. Tauro, aquí te mandan un mensaje los astros, piensa menos y siente más. Los sentimientos son el lenguaje del alma, Tauro, piensas demasiado, déjate llevar por tus sentimientos, cómete al mundo, siente a las personas a tu alrededor y no estés pensando más. Piensas demasiado las cosas y terminas no haciéndolas. Ok, ¿qué más? Rosa María Saucedo, Robert Scorpio, por favor. Todavía falta, falta mucho para Scorpio, pero ahorita vamos a llegar a Rosa. Ahorita llegamos con mis hermosas Scorpionas. Bueno Tauro, consejo, toma decisiones, toma decisiones y no te quedes como stand-by o parado y pensando mucho en las cosas. El que no se avienta al río no lo va a cruzar, así que aviéntese, no tenga miedo, no sea cobarde Tauro y agarre el toro por los cuernos y todo va a salir bien. Seguimos con cáncer, que siempre dicen que se me pasa cáncer y no se me pasa. Sí se me pasa cáncer. Cáncer, no cuentes tus planes, ok. Si tienes tristeza, aquí sale la carta de duelo, de tristeza, guárdatelo. No estés contando, hay gente que se ríe, se llena de alegría en verte sufrir. Así que no lo cuentes, no lo exteriorices cáncer. Todo lo que ocurre es para bien cáncer, todo, todo lo que te ocurre es para bien, aunque no lo entiendas en su momento. Todo se conecta, mi querido cáncer. Todo, todo se conecta. Las cosas que en un momento para ti parecen malas, en unos meses o en un año, entiendes el porqué y es para bien. Así es que no se desanime, no esté triste, mi querido cáncer, porque se siente su aura triste. Así es que ánimo, usted es muy bella, muy bello, una persona llena de vitalidad y échele para adelante, ¿sale? Claudia Rojas, Tauro, ya pasó, hija, ya pasó, Tauro. Retrocédale un poquito a la transmisión, ahí la vas a encontrar. Seguimos con Géminis, Géminis. Las esperanzas, la luz, la alegría. Géminis, hay que salir en la tarde, en la noche, agarrar una silla, un sillón, sentarse y ver las estrellas. Tienes que llenarte de la alegría, de la naturaleza, ver las maravillas de Dios. Gracias, Claudia, por tus abrazos y besos. Muchas gracias. Tienes que llenarte de la alegría de Dios, disfrutar la noche, tratar de ir a un lugar donde se puedan ver las estrellas, relajarte. Otra cosa, hay que practicar deportes, mi querido Géminis. Hay una sombra a tu espalda, cuídate de tu familia, cuídate. Esta sombra es un ataque, se ve un ataque hacia ti, Géminis, por parte de tu familia o alguien muy, muy cercano a ti. No vayas demasiado rápido, Géminis. Recuerda, los sabios pecan de lento, agarran las cosas con calma, observa, deja que las personas hagan sus movimientos, Géminis. Y cuídate mucho, mucho de las personas que están tratando de atacar a Géminis. Y consejo, haga deporte. Seguimos con Leo, vamos a ver qué viene para Leo. Leo, tiene una actitud mental abierta. Todo te da pistas. Hay amores en puerta, Leo. Hay buenos amores en puerta. Todo te da pistas, Leo. Fíjate muy bien en las señales. Y hacia dónde debes dirigir tus pasos, Leo. A veces, mi querido Leo, los sapos son príncipes. Tal vez, el gran amor de tu vida no es aquel príncipe azul. Así es que no hay que estar mucho tiempo esperando que llegue el príncipe azul. Con dinero, en un gran coche, un sapito por ahí, puede ser una persona trabajadora, fuerte, amorosa, sencilla, que te puede sacar adelante, Leo. Sigue las pistas que te da Dios y sus ángeles. Carluquis Ramírez García. Hola, Alex. Buenas noches. Le mando muchos besos y abrazos. Ay, Dios mío, querido. ¿Cómo me están mandando besos? Me voy a volar todito. Voy a ir a pegar al techo. Qué barro. Gracias por los besos y los abrazos. Se agradecen. Se necesitan a veces. Bueno, mi querido Leo, así es que sigue las señales, pequeñas señales, pequeños anuncios que están por ahí a lo largo del día. Que el amor está en puerta y no es un príncipe en un caballo blanco. Ok, Alondra Martínez, saludo desde Monterrey, Alondra. Muchos saludos. Ahí tengo mi casita en Apodaca. Pegadito ahí a ustedes, mi hija. Dios me la bendiga. Seguimos con Virgo. Proyectos, proyectos para Virgo que salen de cabeza. ¿Qué quiere decir? Tienes muchos proyectos, Virgo, muchos, muchos. Y algunos se truncan. Veamos. Huye de los pesimistas. Esa es la primera gran advertencia para los Virgos. Dice, huye de los pesimistas, son un auténtico cáncer de la vida. Para los Virgos. Chupan tu energía a más no poder y te dejan mal del cuerpo. Tienes que aprender a convivir con estas personas, pero no mezclarte con ellas. Recuerda, Virgo, que tú tienes un gran don, un gran don espiritual que se te otorgó. No lo desperdicies con los cerdos. Un consejo para Virgo. Tienes que aprender a cocinar. Lo vas a ocupar pronto. En nueve meses, posiblemente el nacimiento de nueve a diez meses de un bebé. Cuidado, Virgo, si quieres ser mamá o papá, aquí está marcándote. Muy fuerte. Saludos, Claudia Fabiola. Me saluda a su mamá de mi parte. ¿Qué príncipe me llegará? Dísela a Cielo, Jesús. Un príncipe. Porque esté bien dotado, mamás. Bueno, Kenny Huerta, muchos saludos, señor Ale, que llegué tarde, pero llegué. Llegaste. Está muy bien. Llegaste. Mi querida Cielo. Seguimos con, Virgo ya pasó, sigue Libra. No se me vaya a pasar uno y luego me andan ahorcando. Libra. Veamos qué hay para Libra. Pleitos, disputas, pero están de cabeza. Quiere decir que estás calmada, estás tranquilo. Libra. Veamos qué hay para ti según tus cartas astrales. Reconcíliate contigo mismo, Libra. Perdónate. Sí, es verdad. Los Libras han hecho cosas malas, han dañado a personas, pero tienen derecho a fallar. Como cualquier persona. Controla tu vocabulario. No seas ofensivo, Libra. Y sobre todo, recuerda, no juzgues duramente a las personas que te aman. Tienen derecho también, como tú, a fallar. Pero no seas duro. En este momento ha sido muy duro con ciertas personas. Tienes que ser un poco más dulce, más centrado. Un consejo, un consejazo para Libra. Vete de shopping, consiéntete. Este es tiempo de que te distraigas, que te vayas a comer a la calle. Disfruta la vida, Libra. Desestrésate un poco y perdónate a ti mismo. Los errores del pasado ya pasaron. El hubiera no existe. Recuérdalo, Libra. Y a practicar mucho el 69. Mucha matemática. Hay que aplicarse. Bueno, seguimos con Scorpio. Scorpio. Veamos que viene para mis queridos Scorpio, que lo están esperando desde hace un ratito, ¿no? El triángulo, la frivolidad. Sale aquí una avispa y un aguijón. Desgraciadamente está marcando traiciones. Traiciones hacia Scorpio. ¿Ok? Tienes que estar muy vigilante, Scorpio, y ver qué y cómo están ocurriendo estas traiciones. Para ti, Scorpio, el fracaso no existe. Solo la experiencia del fracaso. Sácale provecho, Scorpio. Básate en eso. El fracaso detiene a los débiles. Pero no Scorpio. Scorpio es terco y logra el éxito sobre el fracaso. En una palabra, si te están lastimando, si te están traicionando, simplemente barre con esta persona un ex que sigue. Los Scorpios son maravillosas parejas, maravillosos seres humanos que se entregan totalmente, total y absolutamente. Si no saben aprovechar y si no saben quererte, simplemente dale una patada en la cola y el que sigue, dice. Usted vale muchísimo. ¿Seguimos? Seguimos con Sagitario. Veamos qué hay para Sagitario. Oh, extremosos. Sagitario, como siempre. Pues Claudia tiene su mamá que es Sagitario. Debe saber si es extremosa. Tiene su carácter. Pero a veces son muy introvertidos. No cuentan las cosas. Son muy mentales. El dinero bien ganado y bien utilizado es maravilloso para los Sagitarios. Para cualquier hombre. Sobre todo el hombre Sagitario. No dejes que otros Sagitarios te hagan ver que es algo sucio, algo malo. Eso es mentira. Ahora, el dinero Sagitario, con ese comemos, con ese vestimos, ayudamos a nuestra familia. El problema es cómo lo usamos. Así es que el dinero no es sucio. Venga de donde venga y del negocio que sea. Échenle ganas. Todo brilla para ti. Es el mes de San Judas. Encomendarse San Judas. Si conoces a alguien que te haga una limpia con San Judas, una velación de San Judas, Sagitario, Excelente. Te va a llenar los bolsillos de dinero. Seguimos con Capricornio. Tu mayor aliado Capricornio es la humildad. Capricornio es muy humilde y es su gran fortaleza. Es muy fuerte Capricornio. Cindy López. Muchos saludos Cindy. Muchos abrazos y besos. Buenas noches. Retomamos. Capricornio es muy humilde, pero esa misma humildad lo hace muy fuerte. Recuerda Capricornio, todo tiene energía. Las piedras, los objetos, los animales, las personas. La energía negativa y positiva es la que impera. La positiva construye y la negativa destruye. Tú estás lleno de energía positiva, pero se te acercan gentes muy, muy negativas que tratan de destruir tu aura y hacerte sentir mal. Simplemente a esa gente destruyela. Échale gasolina y échale un cerillo. Quémala de tu vida. Arrójala, agárrala para atrás. Tírala fuera de tu vida a la gente negativa. Te marca boda, felicidad, familia. Pero tienes que echar afuera esas mierdas de gente negativa que están a tu alrededor y que te dicen que tú no puedes Capricornio. Capricornio puede todo. Silvia, Jackie, gracias, señor Ale. Dios me lo bendiga. Igualmente, Dios me lo bendiga. Compartan el video y es todo. Y estén donde estén. Les mando mi bendición de Miguel Arcángel. Y así como yo les comparto gratis esto, es una manera de ayudar a otras personas de lo que dice este viejito cabeza blanca es compartirlo. Dios me lo bendiga y Miguel Arcángel me los cuide. Estén donde estés. El nombre es Jesucristo.